¡Cuántos son el rey del rey! ¡Soy un guerrero! ¡Cantela conmigo! ¡Cantela conmigo! Me ando en mi modo de vivir Buscando el nuevo amanecer Fácil de sobrevivir Y todo lo pude crecer Sueños fui a realizar Mi familia a empezar Fue el pasado que no trae Ahora es tiempo de luchar Ahora es tiempo de luchar Ahora es tiempo de luchar Me ando en mi camino Mi salto a nuestra vida Mi experiencia dios y dios ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.